Hace un momento pasé por la Villa Olímpica de La Romana. Me di cuenta que está en un estado de deterioro y por consiguiente en un próximo gobierno nuestro vamos a reconstruir y a remodelar la Villa Olímpica del municipio de La Romana. Pero tenemos que construir un multiuso en Villahermosa porque no hay instalaciones deportivas en Villahermosa porque necesitamos también remodelar el multiuso de Guaymate para que los jóvenes de Guaymate encuentren también un lugar donde practicar las distintas disciplinas deportivas. Pero mirando hacia el futuro sabemos que el turismo es la fuente y la base de la provincia de La Romana.